El mercado 20 de noviembre continúa operando de manera normal luego del incendio que se registró a la noche de este martes. La zona afectada fue el área de carnes y es la única que se encuentra cerrada. Así lo dio a conocer el administrador del mercado, Melitón Lavariega. El quemador ahí nada más se quedó, pero estamos previniendo cualquier situación, viene porque está a subir para que dictamine lo que pasó y ya yo creo que generará la limpieza y se abrirá lo más pronto posible para que vuelva todo a la normalidad. Nada más fue lo del el bracero y la campana de la grasa del hoyo que pues como todo rendió y se alarmó lo que fue la luz. El administrador del mercado comentó que el área de carnes permanecerá cerrada este miércoles. Detalló que no hubo daños materiales considerables en los locales, eso debido a que el conato no fue de grandes proporciones y en la respuesta del cuerpo de bomberos. La verdad que a lo mejor este día nada más para prevenir cualquier situación, porque tenemos que esperar el dictamen, tenemos que tomar precaución, precaución, sumamente precaución para que no haya ningún problema. Aquí hay un velador, se estila todos los días y ve que está normal, pero pues de alguna forma pues yo por medio de la brasa pues al llegar pues no se tuvo que apagar, tenemos que buscar a los distribuidores, se apoyó con un poco de agua y se apagó, se apagó pues el dinero de bomberos, los de social civiles estuvieron atentos a su elección de mercados, estuvo aquí, estuvimos en el conjunto viendo que no ayudara más. Finalmente comentó que se tendrá mayor cuidado por parte de los locatarios para evitar que se presente otro conato de incendio, para ello dijo que tendrán una reunión para organizarse mejor en estos temas. Pues siempre, siempre hemos estado atentos aquí y se seguirá roblando esfuerzos y todo lo que sea necesario, hablemos veces de trabajo para que veamos que no vuelva a suceder ninguna situación decisiva. Con información de Mario Romero, para Tebus Televisión, Jorge Acevedo.